Estrategias de marketing y adaptación de servicios turísticos para estas generaciones que acabamos de hablar. ¿Cuáles son las expectativas de este pequeño taller? Súper concretas. Entender el perfil de las generaciones Y y X, que es lo que hemos venido viendo desde hace un momento. ¿Qué estrategias de marketing podemos aplicar en nuestro negocio una vez que ya entendimos eso? Que es lo que venimos viendo de esta mañana. ¿Cómo podemos fidelizar a estas generaciones que yo le digo que son infidelizables porque son infieles? O sea, no tienen cierta preferencia por un producto a menos que sientan el valor. ¿Y cómo crear estas promociones atractivas? ¿Cómo yo puedo hacer, no hacer más de lo mismo y hacer algo diferente? Y hay una frase que uso mucho que es pensar fuera de la caja. Yo no la uso tanto porque sea dentro o fuera de la caja, igual tú puedes pensar de manera distinta. Entonces, vamos a comenzar. Esto es un poco de resumen, más enfocado incluso en viaje, sobre las tendencias y preferencias que nosotros vamos a ver. Y en resumen, tenemos una comparación entre la generación X y la generación Y en porcentaje. Y usted tranquilamente lo puede ver en su casa cuando tenga el documento. Pero valoran la experiencia sobre cosas, sobre el producto. Generación Y es el 22%. Vayan pensando, ¿qué me dice esto a mí? Si sabemos ya que en Perú la generación Y, que es la que está representando la mayor parte de la población, la que representará, junto con los ingenieros y alfa, los siguientes años, la mayor parte de la generación. Y los que ahorita tienen mayor intención de viajar, ya yo tengo que meterme en la mente, ok, experiencia, escríbalo por ahí, márquelo en su camisa. ¿Experiencias? ¿Prefieren viajar con amigos y familia? Una pregunta que salió por ahí, 57% prefieren viajar con amigos y familia, 62% la generación Y. ¿Son más propensos a viajar con un presupuesto limitado? Sí, la generación Y, por las mismas razones que explicaron nuestros profesionales de Ipsom. ¿Son más propensos a ser viajeros aventureros? La generación Y. Entonces, ok, ¿qué tengo yo? Una turoperación de deportes y aventura, manejo clientes que viajan por deportes y aventura. Ok, ¿a dónde me dirijo entonces? Ya ustedes ven ahí el porcentaje. ¿Son más propensos a ser viajeros conscientes del medio ambiente? Señores, 70% la generación Y, 60% la X. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué prácticas de sostenibilidad? Yo sé que todos ya aquí están poniendo sus prácticas. El tema de la amenidad, por ahí los viveros, para traer nuevas plantas, pero la están comunicando y la estamos comunicando por el canal, ¿correcto? Lo dejo para que reflexionen. ¿Son más propensos a ser viajeros tecnológicamente hábiles? Señores, el 82% de la generación Milenio son tecnológicos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan amistosamente usable es su plataforma? Cuando yo entro a averiguar sobre un producto, ¿puedo reservar ahí mismo? ¿Puedo pagar a través de la misma app? ¿Es fácil contactarme? Lo dejo para que reflexionen, ¿sí? ¿Son más propensos a usar las redes sociales? ¿Cuántos de ustedes están activos? Porque una cosa es tener el perfil. Ah, sí, yo tengo Facebook. ¿Cuándo fue que lanzaste el último contenido? Uy, hace dos semanas. Estamos atrás, ¿no? ¿Son más propensos a utilizar aplicaciones de viaje? ¿Cuántos de ustedes tienen un app? ¿Ya desarrolló un app? No, por ejemplo, muy caro. Bueno, ¿qué tanto tiene que priorizar? Ahora, si estoy mirando que casi el 80% de estas generaciones usan un app. ¿Son más propensos a leer blogs y reseñas de viaje? Y ahí va mi pregunta, como siempre he hecho. ¿Cuántos de ustedes en su página web tiene un blog? ¿Qué es un blog, Walden? Es una sección de la página web donde yo traigo contenido de valor. Entonces, y eso le ayuda de tantas formas. Tener un blog en su página web le ayuda a usted a ser el primero cuando busquen una agencia de viaje en Ayacucho, en Cusco, en Guaral. Le ayuda a usted a generar confianza en el viajero. Recuerde que comprar un viaje en una agencia de viaje o en un hotel no es lo mismo que comprar una zapatilla. Yo me voy aquí a Real Plaza, compro un par de zapatillas, pero antes de comprarla yo la estoy mirando, ¿no? Pero un viaje es de aquí a dos semanas, de aquí a tres meses, y yo tengo que confiar. ¿Cómo confío? Ah, con el contenido que veo en la web de esa agencia de viaje o de ese hotel. Y por último, son más propensos a compartir sus experiencias de viaje en redes sociales. Y ahí va mi otra pregunta de reflexión. ¿Cuántos de ustedes están aprovechando lo que el cliente comparte en sus redes para ustedes? ¿No? Yo tengo una agencia que opera tours en Cajamarca, ¿no? Y el cliente, cada rato veo un post donde clientes que están yendo a Cajamarca y dicen, wow, hice un tour en Cuatrimotro, fue increíble con la agencia tal. ¿Usted está agarrando ese contenido y lo está recompartiendo? ¿Está generando usted contenido de ese contenido del usuario? Señores, estas generaciones creen más en lo que comentan otro cliente que en un anuncio suyo. Entonces, aproveche que estas generaciones comparten todo y vuelva a su hotel, vuelva a su agencia instagameable. Ponga cosas interesantes que la gente diga, wow, ok, qué lindo, y me tomo un selfie. Porque lo primero que va a hacer es etiquetar su negocio. Yo sé que es algo que ya están haciendo, pero refuércenlo, denle prioridad, porque mira lo que nos están diciendo la data. ¿Cuáles son los próximos pasos, entonces? Que ya tengo toda esta información, más la que conseguiré en las redes sociales, porque a veces me han dicho algunos compañeros, ¿cuál es estoquear? Si yo estoy poniendo la información personal mía pública, es porque no estás haciendo ningún estoqueo, como decimos en la palabra informal. Entonces, aproveche las redes sociales, entre al bio, entre perfil de su cliente y vea. ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Para qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que llamamos el buyer persona, el perfil de la persona que va donde usted. Nosotros tenemos muchos tipos de clientes, el que viene en familia, el que viene con mascotas, el que viene solo, el aventurero, la generación Y, la generación X. Analice usted y clústerice. ¿Qué significa eso, Buying? Que agrupe las cantidades de clientes suyos que vienen con esa preferencia, o una preferencia similar. ¿Cuántos clientes vienen a mí en viajar en familia? ¿Cuántos clientes vienen a mí a pedirme Cusco? ¿Cuántos clientes vienen a mí a viajar solo? Y el que usted vea que le da mejor negocio, a ese que yo me tengo que dirigir, y para luego a ello, al que yo tenga interés, y que yo sienta que mi negocio tiene potencial, porque yo soy experto en ese segmento, ¡atáquelo! Y yo lo voy a hacer a través de un buyer persona. Es un perfil ficticio de mi cliente, de un grupo de clientes, pero usted va a ser uno, ¿no? Y esto es muy lindo porque hace que usted con su equipo lo elabore, interactúe, y hagamos las cosas de manera distinta. ¿Qué sigue? Ya tengo el buyer persona, implemento una estrategia de marketing, ¡ay, Wally, pero yo no sé marketing! Señores, no tiene que comprar todo el elefante, ¿sí? Cuando algo es grande, yo lo rompo, y empiezo a cumplir fragmentitos por fragmentitos, o sea, si tengo un desafío grande, ¡ay, marketing! Yo no sé de marketing, ¿qué hago? Empiece poco a poco. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos el internet, tenemos YouTube, tenemos la competencia, porque mirando la competencia vamos a aprender. ¡Uy, qué está haciendo la agencia tal! ¡Uy, pero eso sí está interesante! Yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Y eso va a hacer que incluso el destino se vea, porque si vemos ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete players, players me refiero a género de viajes, tour operaciones, hoteles, promoviendo el marketing, es el destino que va a ganar ahí, ¿no? Y todos ganamos. Y luego, ¿cómo lo mantenemos fidelizado? Esto es lo que vamos a ver. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo yo elaboro un buyer persona, ¿no? Simple, miren, señores, no es una cosa del otro mundo, yo estoy seguro que ustedes lo pueden hacer. Tomen toda esa información que dio Ipsos ahora, tomen la que tienen ustedes, tomen la interacción que tienen sus equipos, y hagamos este perfil. Yo hice un ejemplo, ustedes lo pueden usar también. Pero, ¿cuáles son los temas que yo tengo que traer a este perfil? Bueno, hábitos de viaje, la preferencia tecnológica, porque ya hemos visto que son muy tecnológicos, la descripción en general, las necesidades que ese cliente tiene. Si yo sé qué necesita tú, yo voy a personalizar el servicio. Y esa palabra es clave. Y personalizar no significa, mandarle un cliente a un correo masivo con su nombre, no, 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 es mucho más que eso, ¿no? Y obviamente las preferencias financieras y promocionales, porque nosotros a veces lo que hacemos es, nos vamos a la guerra, a la batalla, con una metralleta, a luchar con miles de soldados. Entonces, no tengo toda la bala, entonces apunte al que sí usted va a generar un impacto. Entonces, entendiendo la necesidad de cada cliente, yo voy a optimizar mis recursos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, Daniela, una viajera aventurera, tiene 33 años, profesional independiente, y gana 3.000 soles mensuales. Entonces, usted ya aquí va a ver qué es lo que ella prefiere, ¿no? Qué le gusta, dónde está conectada. ¿Para qué? Para usted saber por dónde vas a llegar a Daniela. Una descripción, dónde vive, de dónde viene, de dónde lo visita. ¿Qué es lo que ella busca? Si viene a Cusco, ¿por qué viene a Cusco? ¿Qué busca? Relación, experiencia, aventura, y entendiendo eso, poniéndolo en un documento, ya yo sé cómo voy a hacer este plan, ¿no? Ahí está súper detallado, le doy ejemplos, ya usted lo aplica a su situación, y yo estoy seguro que le va a servir mucho. Por ejemplo, preferencia de Daniela, en términos de promoción, ella busca promociones atractivas, por ahí dos por uno, por ahí descuento. Patricia dio una palabra muy interesante que se llama ahorro, que fue la más mencionada, la más usada, ¿no? Entonces, hay algo que le quiero complementar sobre eso al final, donde hablaremos de la parte de promociones. Por la parte de necesidad, ella espera un trato amable, ¿no? Y se lo podemos dar. De todas estas cosas que le podemos dar al cliente, hagamos una matriz, ¿sí? Un minuto, por favor. Gracias. Hagamos una matriz, es decir, ¿cuál a mí, cuál yo puedo hacer, cuál no, cuál me genera más impacto, y cuál genera más impacto para el cliente? Por ejemplo, espera un trato amable, señores, eso es gratis. Un trato amable es gratis, no cuesta nada, nada, solamente cuesta tener una cultura bonita en el equipo de trabajo y que todos estén comprometidos. ¿Cómo lo hago? Hay muchas maneras, ¿sí? Valorar las marcas que se preocupan por conocer a sus clientes, justo lo que estamos hablando de ahora. Si usted le hace sentir al cliente que usted lo conoce, sabe qué le gusta, cuáles son las preferencias, ese va a sentir muy identificado y muy feliz, ¿no? Sabemos que a usted le gustan los pisos altos, no se preocupe, le vamos a dar una habitación en piso alto. Sabemos que a usted le gusta viajar en privado, vamos a reservar un transfer privado para usted. Es más caro, pero yo sé que usted lo preferiría así, ¿no? El cliente se siente muy, muy feliz, ¿sí? Estoy seguro que no nos quedan dudas sobre el perfil, pero igual podemos hacer la pregunta... ¿cuáles son esos beneficios que yo voy a tener haciendo esto que acabo de mostrar? Esto. ¿Cuáles son esos beneficios? Uno, tú vas a identificar quién es tu público objetivo. Viaja por turismo, es un nómada digital, es una persona que viaja por mascotas, necesito yo tener un negocio y dar facilidades para las mascotas, ¿no? Tú vas a mejorar tu nivel de personalización, porque ya tú conoces los costos y preferencias del cliente. Y obviamente, tú vas a tener una reducción de costos en tu negocio, porque tú estás creando campañas y estás invirtiendo en acciones que van a generar mejor impacto económico en tu negocio y que estás dejando de hacer cosas que no tenían sentido. Yo puedo estar gastando plata en Facebook, en campañas, en segmentación y cuando me doy cuenta, nadie me reserva por ahí. Entonces, entendiendo este buyer persona, nos va a permitir a nosotros optimizar. Esto es un poco de las estrategias que yo se las quería traer a ustedes para que lo analicen, que yo puedo traer en mi negocio, ¿verdad? De acuerdo a los diferentes, a las diferentes preferencias de ese consumidor que hemos hablado hasta ahora y cómo yo lo puedo implementar. Por ejemplo, ya sé que tengo que tener una presencia en línea muy fuerte. si yo no estaba en las redes, bueno, voy a hacer, pero tiene que estar en las redes. Marketing de contenido, ya sé lo importante que es porque todos compran en línea ahora. Hubo una pregunta que dijeron, ¿tenemos métrica de cuántas personas del grupo Millennial reservan por agencia de viaje? Déjenme decirles, señores, que ya el público Millennial no reserva por una agencia de viaje. La hacen en línea y son muy autónomos. Por eso no quiere decir que usted se pueda adaptar. Usted como agencia, con una buena página web, con un buen contenido, con un buen blog, lo pueden encontrar y usan su agencia de viaje y si ya necesitan su apoyo, ya esa persona lo va a contactar. Influencer y de social media marketing, eso es importantísimo. Conseguir influencers que sí sean influencers de viaje, esto genera un retorno inmediato. Experiencias personalizadas, lo que hablé un momento, ¿no? Viajes sostenibles y responsables. Ofertas y promociones atractivas. Entonces, yo le voy a dar un ejemplo. Viajes sostenibles y responsables. La generación Y es consciente del medio ambiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Implementa y promueva prácticas de viajes sostenibles y responsables, ¿no? Soy una agencia de viaje. Yo trabajo con proveedores que son sostenibles. Ah, comente eso. Saque foto. Soy un hotel pequeño en Guaral y tengo los jabones, los cubiertos, son de materiales, de materiales reportables. Ahí está, coméntelo. Y no solamente es el tema de qué tanto tú vas a reducir por reciclar. Se trata de tu responsabilidad en la comunidad. ¿Qué estás haciendo por los niños en la escuela? ¿Qué estás haciendo por la playa? Si eres un hotel que está en la playa. Entonces, aquí yo les dejo a ustedes, no puedo andar más para aprovechar el tiempo, pero aquí yo les dejo a ustedes por escrito, les va a llegar y analícenlo. ¿Cómo hago para implementar una presencia en línea fuerte? Bueno, creo un sitio web fácil de usar, optimizado para móviles, porque cada vez más utilizan el móvil para reservar, con funcionalidades de reservas en línea. Ay, por eso me va a costar un montón de dinero. No, señores, a veces menos es más. ¿No? Algo, enfóquense a algo práctico, a algo que sea, oh, te voy a poner de todo, fotos 3D de última generación. Señores, incluso el público peruano, a veces es un poco reacio a la tecnología, aunque le guste, y no es que tendamos todo. Entonces, seamos conscientes de que a veces, por más tecnológico que yo sea, mientras más simple es la cosa, mejor. ¿No? Que yo no tenga que dar tanto clic para llegar a una reserva. Y así, por ejemplo, la atención al cliente, que es algo que no es que yo tenga que invertir tanto, atención al cliente excepcional, ¿no? Valorizan mucho el trato amable, valorizan la experiencia que tú le das. Entonces, capacitemos a los equipos, contratemos equipos que tengan esa vocación de servicio. Señor, ¿no tiene experiencia en servicio al cliente? No, señor, recién acabo de salir de la universidad, pero tengo una actitud que me gusta de servir desde que era pequeño, hacía esto, el otro, yo acompañaba a mis padres y vendía en su negocio, ah, no, este es el que yo quiero. Porque estas habilidades técnicas, usted las va a enseñar, darle una capacitación, pero el sentir de dar servicio, eso no. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar e implementarlo en el plan. Acá, yo le estoy dejando una estrategia. ¿Cómo hago una estrategia? Agarre su Excel, aquí se lo estoy poniendo, mire, en orden, planteé el objetivo, qué acción voy a hacer, ponga un responsable para que pueda medir, ponga los resultados que usted espera obtener, no necesariamente lo va a cumplir, pero tener una visión de qué es lo que quiero lograr y el cómo hacerlo. Aquí yo le estoy dando un tip de cinco o seis estrategias, pero ya usted va a poner las estrategias que a usted se le acomoda y le sirve, ¿no? Por ejemplo, dueños de hoteles, crear una fuerte presencia en línea, ¿cuál es la acción? Actualizar y optimizar el sitio web y las redes sociales. ¿Quién es el responsable? El área de marketing. Yo sé que lo lindo de lo que estamos participando aquí es que todos somos todos, ¿no? Porque yo soy el dueño de la agencia, soy el gerente también, soy el jefe de marketing, soy el jefe de operaciones, porque soy yo, somos tres. Pero bueno, la persona que se encargue, póngalo ahí, ¿sí? ¿Qué yo quiero lograr? Obviamente, aumentar el tráfico de mi web, tener mayor visibilidad en línea, ¿sí? Y conseguir llegar a estas generaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Contrato un experto en diseño web y CEO para mejorar mi sitio web y las redes sociales, ¿no? Y para asegurar que sean fáciles de usar. Hay veces que nosotros nos equivocamos un poquito y decimos, voy a contratar un community manager. Este community manager tiene que hacerme a mí las fotos, los videos, responder la reseña de los clientes, analizar la data, o sea, la estadística. Por ahí tiene que hacerme también la estrategia, por ahí el plan de contenidos, señores. ¿Tú contrataste un todólogo o contrataste un community manager? Entonces, hay veces que el consejo que yo le doy a ustedes es, analicen varias opciones dependiendo de la magnitud de su empresa. cree un área de marketing donde tú vas a contratar el diseñador, el analítico, el que hace los contenidos, la comunicación, o contrate una agencia de marketing que le va a ofrecer todo el paquete y le va a salir más barato porque usted no va a ver tema de planilla, no va a tener cinco personas porque ellos tienen el equipo, ¿no? Pero sí pasa mucho y yo sé lo que quería traer su atención para que lo analicen, ¿sí? Por ejemplo, dueños de hoteles, mejora la experiencia del cliente, que es no solo ordenarlo, implementar un sistema de atención al cliente 24-7 en línea, uy, qué interesante, ¿quién va a ver eso? El gerente de servicios del cliente, ¿qué quiero lograr? Aumento en la satisfacción del cliente y las reseñas positivas que tengo en la web, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Contratar personal adicional o implementar un chatbot para garantizar una rápida respuesta. Hay veces que el cliente nos contacta para hacer preguntas y acuérdense de lo que dijo Patricia, cada vez más son más comenzados con el chat, ¿no? Oh, qué interesante. Un ejemplo para agencia de viajes, fomentar el turismo sostenible, crear y promover paquetes de viajes sostenibles, ¿quién lo hace? El gerente de producto, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Aumento en reserva de paquetes de viajes sostenibles y trabajar con socios locales, ¿cuáles son estos socios míos, proveedores, que tienen esa práctica de sostenibilidad? Otra acción para la agencia de viajes, aumentar la presencia en las redes sociales, básico, lanzar campañas en redes sociales y colaborar con influencers de viajes. ¿Quién lo hace? El área de marketing, ¿qué quiero? Aumento de visibilidad, posicionamiento, ¿y cómo lo voy a hacer? Identifique en Twitter, en Instagram, estos influencers que sí vale la pena tener e invítalo, ¿no? Entonces, esto es como que para que te se den mejor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo estoy ahora? ¿A dónde quiero llegar? Ok, ya, ¿qué acción voy a hacer para lograr eso? ¿Y en qué me va a hacer esa acción? ¿Qué resultado quiero tener? ¿Cómo lo haré? Y el plazo, póngale fecha, porque si no le pones fecha a la cosa, sigue siendo un sueño, ¿sí? Entonces, pueden usar este ejemplo, este material, este formato, para que haga su plan. Y ojo, nada está escrito en piedra. Usted puede ir reformulando el plan conforme vaya avanzando, porque la cosa, acuérdense que este negocio, el turismo, es muy impactado por las realidades externas, sociopolítica y socioeconómica. Juan, y entonces, ya dicho eso, ¿cómo fidelizo el cliente? Ya, ya tengo mi plan, ya estoy, me está funcionando muy bien, ¿cómo lo fidelizo? Tres, tres puntos importantes. Juan, uno, comprenda sus necesidades y sus deseos, ¿no? Vamos a hacer una analogía, usted está tratando de conquistar una pareja, una amiga que usted quiere que sea su pareja, ¿no? Independientemente del sexo, y yo quiero sorprenderla, ¿qué es lo primero que usted hace? Saber qué necesita, ¿verdad? Uy, ¿qué le gustaría tener? ¿Qué le puedo regalar? No, a ella no le gusta esto, escuché que le gusta el vino, qué interesante. Entonces, si mañana yo sorprendo a la señorita o el señor, y luego lo sorprendo otra vez, y la sigo sorprendiendo porque ya la voy conociendo, ¿qué va a pasar? Se va a crear esa relación de fidelidad y de lealtad si usted es eso en el negocio de turismo. Utilice las redes sociales para conectarse con los mismos clientes que usted está buscando, ¿no? Comparta su información, coméntele, invítelo, agradezcale, ¿no? También sus campañas, dirigirla bien, y por último, ofrezca un servicio personalizado. Señores, todos en su sector tienen el mismo enfoque ahorita, satisfacer la ansiedad del cliente, satisfacer la ansiedad del cliente, satisfacer la ansiedad del cliente. Usted piense cómo va más allá de una simple satisfacción y analice que la personalización es lo que va a hacer que usted dé ese salto, ¿sí? Y ojo, señores, no es que usted tiene que hacer cosas grandes para personalizar el servicio, son detalles mínimos que vamos a identificar como, por ejemplo, salud del cliente por su nombre. No le hace sentido a usted que siempre está señor, buena, ¿cómo le ayudo? Sí, señor. Ok, señor. Mañana, señor, se lo envió. Estamos en el ejército, en Irá. Señor, señor, señor. No, no, no. Vamos a usar el nombre del cliente. ¿Cuál era su nombre? Me dijo. Álvaro. Ah, sí, señor Álvaro, qué gusto. Mire, vamos a ver esto. Álvaro, dígame una cosa. ¿Cuál es el motivo por el que usted está viniendo a Cusco? Queremos saber para poder ofrecerle un mejor servicio. Ah, interesante. Bueno, Álvaro, estamos en contacto. Yo le voy a mandar a la cotización, has usado el nombre, hablo tres veces, ¿no? Y se siente, el cliente siente, guau, me conoce. O sea, se siente como si te conociera. Entonces, miren, le he dicho tres pilares simples, pero que sí genera un gran impacto en la fidelización. Ya de una manera más técnica, aplique, ¿no? Cree aplicaciones móviles, trate de que tengan un acceso a su información la 24 horas del día, ya con las redes sociales eso se puede hacer. Ofrezca programas de fidelización, ¿no? Que yo no soy una marca grande para tener un programa. No, no, sí se puede establecer un programa de fidelización, claro que sí, ¿no? Y ojo, asóciese con empresas locales, haga sinergia, ¿sí? Yo soy un hotel, aquí está la agencia de viaje y aquí está el que hace los tours de caballos, cree paquetes, compartan su contenido en sus propias redes sociales, ¿para qué? Para que el que sigue la agencia va a seguir el hotel, el que sigue el hotel va a seguir a la agencia y viceversa, ¿no? Esas alianzas son muy, muy buenas, esas colaboraciones. Si tengo un hotel cerca de un viñedo, vaya, convence con el dueño del viñedo, diga, yo te voy a mandar a mis clientes, trátalo bien, te voy a ofrecer, hagamos colaboración, saquemos un paquete en las redes sociales donde vente al hotel y toma un vino y solo paga este precio. Ya por adentro, por interno, nosotros nos repetimos la ganancia, pero eso va a hacer que tú le facilites la cosa a esta generación que anda a mil. Miren yo, yo soy milenial y voy a mil. Entonces, ese es el punto, ¿no? Las promociones, caramba, yo creo que esta es una de las cosas en la que nosotros más tenemos oportunidades y podemos trabajar mejor. Vamos a hacer una pausa, yo voy a hacer una interacción con ustedes. Pónganme en su chat, pónganme en su chat, yo lo voy a ver ahora el chat, ya no estoy compartiendo pantalla, pónganme ahí en su chat que lo voy a leer, ¿quién conoce la regla de 100 en las promociones? La regla de 100. Pónganme signo, tranquilo, no se preocupe, nadie se cuenta, yo también no conozco muchas cosas. Uy, esto sí es bueno, nadie lo conoce, entonces hoy la vamos a conocer. de ahora en adelante en las promociones vamos a agregar la regla de 100. ¿Pero qué significa eso, Walter? Le voy a hacer un ejemplo. Si yo vendo un producto, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo específico, ¿sí? Voy a compartir la pizarra. Estoy buscando la pizarra acá. ¿Sí? Un minuto. Bueno, no vamos a perder el tiempo. Supongamos que yo vendo un producto que me cuesta exacto, a los supuestos de cuentos, sí, Carlos, pero vamos a decirle bonito. Entonces, si yo, por ejemplo, vendo, ¿no? un producto que me cuesta vamos a poner 800 soles, ¿sí? Puede ser un paquete como un vuelo, aquí cosa, solo le quiero dar el ejemplo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que un minuto, recuerden. perdónenme, entonces, si yo digo, por ejemplo, 800 soles, ¿qué se escucha más atractivo? Miren esto, ¿qué se escucha más atractivo? Que yo lance una promoción que diga, ah, reserve ahora y obtenga un 15% descuento. Ya, ese es uno, ¿sí? Y yo digo, ahorre, justo lo que dijo Patricia, ahorre 120 soles en su próxima reserva. Díganme, la uno o la dos, ¿cuál se escuchó más atractivo? Esa es la regla de 100, señores. Cuando usted saque una promoción en la que lo que el cliente se ahorra es de 100 soles más, él se va a encontrar mucho más atractivo que tú le diga, ahorre 100 soles, 120, 150 soles a que tú le diga 15, 15, 10, esa palabra chiquita para mí, 10%, no me estás contando nada y hacemos más de lo mismo, ¿sí? Y exacto, lo que dice Carlos, muy importante, la mayoría no entiende el tema mucho de los porcentajes. Entonces, pongamos eso, ¿cuánto yo me ahorro? ¿Qué me gano? ¿Sí? Entonces, no todas las promociones van en todas las situaciones, pero sí, analice cómo comunico la cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, vi un post en las redes sociales donde decía precio anterior, tachado, ¿no? Precio anterior, 600, tachado en rojo, precio actual, 20 soles. Eso sí ya me genera incredibilidad, ¿cómo de 600 vas a bajar a 20? ¿Estás exagerando? No, me estás mintiendo. Ahí tenemos que tener cuidado. Pero sí, ustedes, cuando ponen una promoción y la promoción le cuesta 500 soles, por ejemplo, y tú pones antes 500 y lo tachas en rojo y luego le pones ahora o obtenga, como tú le quieras poner en el call to action, obtenga con 400, ¿no? Hace sentido. Pero eso, porque el cliente a la vista llama más el cliente. De mucho más allá sobre esa técnica específica que espero que le haya servido, le voy a compartir pantalla otra vez para seguir montando la diapositiva sobre algunos ejemplos de promociones que yo pude implementar. Pero estas promociones, señores, lo que tenemos que tomar en cuenta de que la tenemos que hacer en base a las necesidades del cliente, ¿sí? En base a, por ejemplo, hoteles, un paquete de experiencia local. ¿De qué trata? Descuento en la estancia de hotel al reservar con una experiencia local clase de cocina, tour, arte urbano, experiencias auténticas. Cuantativo para la generación, explora la cultura. Entonces, si mi tarifa de alojamiento vale 120 soles, pero tú me compras un tour, un tour gastronómico que vale 60, yo te voy a dar, en vez de 180, te lo voy a dar en 140. Entonces, el cliente, tú le estás dando una promoción que está generando un valor porque le estás añadiendo algo que si él lo compra por separado es más caro y encima le estás facilitando la vida. Obtenga esta oferta de estancia prolongada, esta es otra oferta. Si yo observo que en mi hotel hay muchos clientes que se están quedando por muchos días, a mí me conviene eso porque me tapa huecos. Entonces, bajo la tarifa un poco, ¿no? Pero estoy poniendo una condición que tiene que ser larga esta día. ¿Qué es lo que pasa con las promociones? Que a veces el cliente la crea como referencia. Por ejemplo, ay, yo quiero observar una habitación. Sí, está a 120 soles la noche, pero la otra vez se ve a 60. Ay, señor, eso era antes, pero ya no lo vamos a responder así, ¿no? Entonces, es importante que cuando yo saque una promoción, tú tienes que ponerle condiciones, ¿no? Válido para peruano, válido solo para personas de Cusco, válido solo para los vecinos, válido solo en estas fechas, pero siempre busco una condición porque eso es lo que quiero lograr, ¿no? Una agencia de viaje, por ejemplo, promoción de reserva anticipada. Si yo sé que puedo conseguir ticket más económico y ofrecer una tarifa mejor cuando son con anticipación y a mí me hace un colchón porque me permite conseguir un flujo que ahora necesito, bueno, haga de cuento, paquete todo incluido para familias, con niños, viajan gratis o 50% de descuento en el segundo paquete de viaje o ahorrate 500 soles en el segundo viaje, ¿no? O por ejemplo, si viajo en familia, el niño no paga. La idea es pensar en esta promoción y que genere valor. Hay tres cosas que va a hacer que el tiente le genere valor. Ahorro de dinero, la experiencia y el tiempo. Si yo hago una promoción, no todo es tarifa, señores, lo primero que nosotros pensamos es baja tarifa. No, no todo es tarifa. Por ejemplo, si yo estoy en una ciudad y quiero lanzar una promoción de empaquetada, tarifa con taxis. Si el taxi mío del aeropuerto al hotel cuesta 30 soles y yo casi bajo mi tarifa de 30 a 70, de 100 a 70, mejor sigo vendiendo mi tarifa a 100 y le doy el taxi regalado y por interés no se lo pago al taxista. Pero ya ni siquiera pierdo integridad porque no estoy bajando la tarifa. Entonces, el cliente dice, bueno, mira, en este hotel la tarifa me cuesta 30 soles más pero tengo el taxi. Me olvido de eso. No sé si me explico. Para un operador turístico, por ejemplo, puede trabajar ofertas para grupo y se por volumen. Ya, la excursión cuesta 30 soles, 50 soles, pero si merece van 10, cuesta 20. Te ahorras tanto. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Sí? Ahora, dicho eso, yo le quiero mostrar esto. ¿Qué ven aquí? Pónganme en los comentarios qué ven aquí. Fíjense en la imagen acá. ¿Qué ven? Perdónenme que esto lo saqué de las redes sociales. Fíjense a la izquierda qué ven. Pónganme en los comentarios. Una foto, Vallen, veo ahí, oca, veo un guía, ¿no? Veo pingüinos y veo un letrero grande que dice viaja a la isla Ballesta. ¿Qué me está diciendo? Me está invitando a viajar a la isla Ballesta. Claro, animales, ajá, propuesta de guía turístico, muy bien, excelente. Pero, ¿qué pasa? Miren el copy. Esta parte de acá es el copy. ¿A qué le llamamos copy? ¿A qué le llamamos copy? A lo que yo escribo arriba. Entonces, claro, me está diciendo conoce las islas Balletas con este tour imperdible. Vive para acá. Ya. Tour imperdible. ¿Qué? No me voy a perder. ¿Por qué? Porque me van a guiar. Pero yo le puse aquí tres ejemplos de copy que yo usaría con esa foto. Miren, prepárate para la aventura de tu vida en las islas Ballesta. Con nuestro tour descubrirás la belleza impresionante de Paracas, su vida salvaje y las impresionantes formaciones rocosas de las islas. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje increíble. Reserva tu lugar ahora y vive la experiencia de Paracas. Clic en reservar ahora para más información. ¿Qué le estoy yo diciendo al cliente aquí? Uf, miren, señores, le estoy generando emoción. Ay, yo quiero. Ay, no sabía que había islas rocosas. ¿No? Entonces, yo estoy generando una emoción. El cliente va a querer. Y lo último, no tiene qué hago. Ok, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pon tu número de teléfono. Pon tu contacto. Porque, ¿dónde te escribo? Y el cliente va muy rápido. Le va haciendo scrolling al celular y si no me atrajo, ya sigo. Entonces, ok, ya me encantó, pero ¿dónde tengo más información? Y lo que vi también en estas redes es que lo que vi en estas redes es que alguien comentó info, por favor. Alguien comentó info, por favor, pero nunca le respondió. Entonces, ¿para qué estás publicando en las redes sociales si no genera ese engagement con el cliente? Díganme, por favor, sí o no a la pregunta que voy a hacer ahora. Escríbeme sí o no en el chat, si no, para explayarme un poco más. ¿Le hace sentido lo que le digo con el tema de las promociones y las campañas? Sí, excelente, muchas gracias. Alguien me dijo que no. Por favor, dígame que no entendió, escríbalo Raúl para poder explicarle. Entonces, vamos en vivo, voy a compartir con ustedes algo muy importante. Vamos a ese mismo, Paracas Exploder en Instagram. Un minuto. Un minuto. Ya deben estar viendo la pantalla. Estamos en Instagram. Este es mi perfil. Me pueden seguir, no hay problema. Como Walden Duran me encuentran encantado de ayudarle en lo que necesiten. También paro compartiendo contenido de valor. Pero les quería mostrar, vamos a buscar acá este perfil que yo había buscado hace un rato, que era Paracas Exploder. Miren, acá nosotros tenemos lo que es el bio de Instagram. Me estoy saliendo un poco del tema, pero me parece importante que lo sepan. Vayan poniéndome ahí sus perfiles de Instagram para poner un ejemplo de cualquiera de ustedes. Miren esto. Pone Paracas Exploder, Travel Company, conoce el Perú con nosotros. Tours y paquetes, traslado, número de teléfono. Me está dando ahí, me está dando aquí todos los datos. Yo agregaría acá en el perfil, yo agregaría por qué debería reservar contigo. Porque hay 50 mil agencias más en Perú. Entonces, si usted tiene algo interesante, yo lo puedo poner aquí, como por ejemplo, Paracas Exploder, Travel Company, en vez de decir Conozco el Perú, pongo, única agencia en Paracas que cuenta con el certificado de sostenibilidad otorgado por la UNESCO, por ejemplo. ¡Qué bacán! Número uno en TripAdvisor, si es un hotel. Recién ganado el premio tal, algo que le diga el cliente, ¡guau! Y ya luego ponga, yo no sé si ustedes sabían que aquí usted puede poner un link, puede poner su web, pero también ustedes pueden usar lo que llama Linktree, que es gratis, googleelo, eso, el valor agregado, la propuesta de valor, Linktree, es una plataforma gratis, ¿no? Que usted puede generar un árbol de links, porque recuérdese que el cliente está en diferentes etapas del viaje, el cliente no quiere ahorita reservar, ¿para qué te voy a llamar? Y encima, si te escribo, no me responde. Entonces, ¿cómo puedo yo generar un árbol de links donde yo pueda ver los diferentes tours, ¿no? Donde yo pueda ver el WhatsApp, porque quiero hacer una pregunta, donde puedo pagar incluso. Esto, por ejemplo, también es bueno que lo tengan, los highlights, ¿no? ¿Cómo se hace eso con el link? Bueno, no lo puedo aplicar, pero busque YouTube o ponga Google y escriba cómo hacer highlights, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los highlights, te pone, ¿no? Las historias que están peregrines, Sam Boarding, mira qué bonito, ya me llama la mano, me gusta esa foto, me llama la emoción, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué no tengo videos? Los videos hacen más cosas. Entonces, miren, acá, por ejemplo, analicen cómo pueden mejorar ese perfil. Vamos a ver el perfil de alguien de lo que, de lo que, de lo que pusieron. Aquí hay uno. Aquí tenemos a M, Holiday Agency, perfecto. Tenemos acá Agencia de Viajes en Perú, el mundo es demasiado hermoso para verlo desde casa, sale y descubre, lo me encanta, aquí encontrarás las mejores opciones, qué lindo, algo positivo tuyo también, ¿por qué te elijo a ti? No, aquí tenemos el link de Facebook, tal vez tú puedes poner aquí tu celular como tuvo la otra agencia para yo contactarte más rápido, acuérdense que las generaciones son, las generaciones son por ya todo, entonces, si me meto Facebook para buscar tu contacto va a ser muy difícil, o configura tu Instagram porque tú también puedes poner el contacto, mira mi perfil, tú también puedes poner el contacto abajo, mira, abajo dice contact, por aquí arriba está, perdónenme que no, no estoy viendo desde la computadora, pero lo pueden, lo pueden usar también, ¿sí? Vamos a ver otro, me encantaron tus highlights, este, sorritos, por ejemplo, acá yo veo una foto, esto es lindo porque me está generando como que, ah, está capacitando, ¿no? Pero por ahí esta foto la podríamos usar en otro lado porque acuérdense que como es una foto muy chiquita, yo de celular no voy a ver la cabeza de la señorita, entonces tratemos de usar nuestra identidad de marca acá y un logo, acá por ejemplo estación de allanamiento científico Somos una estación de allanamiento científico que trabaja muy bien, qué lindo, excelente, súper, aquí tenemos un formulario, muy bien, puedes usar Linktree también, te va a ayudar mucho, mira, aquí tenemos gente feliz, mira qué nivel de engagement está teniendo este, este, esto, por ahí unos videos, ¿ah? Entonces, ay, pero no tengo cámara, no tengo, señores, en verdad, no necesita usted una cámara súper profesional para generar contenido de su negocio, ¿sí? Yo, por ejemplo, algo específico, yo me fui a desayunar a uno de los hoteles que trabajo, hice un río con celular, miren, acabo de hacerlo ahorita, ya está, con CapCut, con la aplicación, y ya está, y mira, mira, lo acabo de hacer y ya tiene un montón de vistas, ¿no? No soy influencer por ese caso, y aquí, ¿qué puse yo? Puse un copy, ¿no? O sea, un copy que resalta, pero no solamente estoy poniendo lo mío, estoy poniendo también lo que los clientes dicen, porque el contenido generado por el usuario hace que genere más confianza, entonces, no hay cosa que lo detenga, está en usted comenzar, y lo más difícil es ese, ay, pero que me falta la cámara, me falta esto, no espere estar preparado, comience antes de estar preparado, y cuando usted menos se le cuenta, ya estará preparado, perdónenme la redundancia, entonces, no sé si lleve bien el mensaje, tenemos unos minutos todavía para explicarle muy rápido el tema de ECHGPT, algo muy puntual, una sola cosa nada más, porque no tenemos tiempo, pero ya es para que usted tenga tarea en casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo ingreso a eso, Walden? ¿Cómo se come eso? No, yo le voy a decir, no se preocupe, entonces, la plataforma que desarrolla esta herramienta de inteligencia artificial se llama OpenAI, y usted solamente tiene que googlear en su casita, cuando es tranquilo, usted va a googlear chat ECHGPT, ¿sí? OpenAI, entonces, cuando usted google eso, le va a aparecer, déjenme abrir una ventana nueva, ¿sí? para que vean cómo es, ¿sí? Entonces, voy a compartir la pantalla, aquí está la pantalla, entonces, yo voy a poner en Google, ¿no? chat ECHGPT, aquí está, Introducing, la que dice así, perdóname que mi computadora tenía inglés, pero ya usted va a poner la que es, ¿no? Y luego usted le va a dar a trate, pruebe, chat ECHGPT, y eso le va a llevar a usted a, para que cree su cuenta, creela sin problema, no pasa nada, ¿no? Ahora sí vamos a una cuenta ya la mía, la existente, y le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Hay una versión gratis y hay una versión pagada, obviamente te va a hacer la gratis, no hay problema, la gratis es la 3.5 y esta versión es, esta versión es, es un poco más lógica, más razonable, pero la ECHGPT 4 es más lógica, pero le voy a dar un ejemplo, Walden me enseñó que tenemos que hacer más marketing, perfecto, ok, vamos a ver, pero no tengo ideas, suponte que hoy es domingo, hoy es domingo y quiero hacer mi plan de contenido para toda la semana, yo tengo una agencia de viajes, vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Voy a poner, aquí nosotros, ¿qué es SAPT? Es un programa de entrenado, ¿no? Con inteligencia artificial para otorgarme a mí palabras e informaciones más relevantes, ¿sí? Más exactas, entonces, ah, ya lo usa, excelente, Dina, entonces supongamos que yo voy a hacer eso, entonces, ok, regálame, por favor, tú puedes ser cordial también, no hay problema, regálame, por favor, siete, porque voy a hacer de la semana, siete ideas de contenido para mi agencia de viajes, ojo, si yo pongo eso, me va a salir un tema amplio, mientras más exacto yo sea con la herramienta, mejor será el resultado, la clave está en el prompt, como dice, la clave está en lo que usted dijita, por ejemplo, yo puse eso y puedo darle entre y me sale, ¿sí? Pero si yo le pongo esto, me va a salir más específico, miren, regálame, por favor, siete ideas de contenido para mi agencia de viajes, y yo le pongo, mi agencia está en Ayacucho, ¿sí? Y me dedico a vender vuelos, un ejemplo, porque también no vuelo el vuelo, vuelos, hoteles, tours, vamos a ver qué me dice, mira, de la nada ya te dio siete ideas para hacer tus posts de la semana, por ejemplo, descubre Ayacucho, puede ser un tema, crea una serie de artículos o videos que destaquen los atractivos de Ayacucho, qué interesante, no estoy vendiendo mi hotel, estoy vendiendo el destino, y obviamente el cliente va a terminar eligiendo a mí, ¿sí? Guau, dice Valencia, mira esto, guía de viajes de Ayacucho, explora Perú desde Ayacucho, testimonio de viajeros, justo lo que le decía, ¿no? Entonces, supongamos que ya, ya me diste la idea, puedo hacer, descubre Ayacucho, puedo hacer, el contenido de toda la semana puede ser de Ayacucho, un ejemplo, señores, entonces yo le digo, por ejemplo, dígame ahí, en el chat, un atractivo de Ayacucho, por favor, un atractivo importante, dígame, escríbamelo ahí, el señor de Ayacucho o quien esté de Ayacucho, Milpu, perfecto, las iglesias, ok, entonces Milpu, voy a poner, mire, me gustaría informar, como estaba hablando en el mismo contexto, ya no tiene que decirle que eres una agencia, porque ya sabe lo que tú le estás hablando, pero si yo quiero hacer algo nuevo, distinto, yo me voy a nuevo chat, ¿sí? Entonces, me gustaría informar sobre Milpu, Ayacucho, ¿sí? Ya tengo una foto, ¿no? Ayúdame con un copy de Instagram, ¿no? O sea, quiero que me dé un copy, que me dé, que voy a hablar en Instagram, ayúdame con un copy de Instagram, ¿no? que hable de Milpu, ¿sí? Agrégale un call to action, que es el famoso llamada de acción, o tú le puedes decir una llamada de acción, una llamada de acción, ¿sí? Y, y, eh, usa un tono convincente, puedo usar tono convincente, reflexivo, como tú quieras, vamos a ver qué notidad, ¿sí? Ya está, me hizo el trabajo, ¿sí? Descubre la belleza natural de Milpu, Ayacucho, sumérgete en un paraíso escondido de aguas turquesas y informaciones rocosas impresionantes, ya mira, me dio con emoji todavía y con hashtags, ¿qué más quiere? Ay no, está muy largo, está muy largo, y un poco más corto, por favor, que sea cordial, aunque sea con inteligencia artificial, ahí está, mira, uno más corto, lo copio acá, es siempre en ese botón, lo copio en este botón y lo pego con la foto, ¿qué le parece? Ay, tengo que, tengo que mandar una confirmación de reserva, tengo un hotel nuevo, pero, no sé cómo se hace eso, ¿a quién le pido un formato? Olvídate, tengo un nuevo hotel que acabo de abrir, necesito varios formatos para mailing, para email, ¿no? ¿me puedes ayudar con un formato de confirmación de reservas? Ya está, copias eso, lo pones en tu hoja, ya tiene tu formato de confirmación de reservas. Estimado, gracias por venir a usted el tanto, no, ten en cuenta que tenemos registrada tu preferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya ustedes, obviamente, le dan el tono natural, lo humano, ¿no? Ya ustedes lo manejan, pero espero que les sirva, señores, espero que les den el valor y espero que a vos